Pl �an No es Obre ese cayetito DiGordo Mal Si Vamos Luigi Vamos A ver que no me... A ver como... ¡Oh mi cara! ¡Ja ja ja! Se quedó vacío eh ¡Ja ja ja! No mames... Ya está grabando ¿no? ¡Ja ja ja! Solo nos brifó ¿no? ¡Como Adán! ¡Ya es el ron de nada! Es el ron muchacho ¡Ja ja! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Oh! 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 ¡Mi cara! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No vas! jajajaja se te clavo wey culero ya vamos este le gusto madrearte wey no aguanta desde abajo vas vas dale oh ¿Cómo te sientes al parecer una puta? ¡Oh! ¡No, pa! ¡No, pa, vea! ¡Ya, vamos! ¡Tenemos! ¡No, vamos a ir a la motila, ¿no? ¡No, vamos a ir a la motila! ¡No, vamos a ir a la motila!